Raza del Guayaquil No vuelva a caer tu voz secular Es la misma que ayer echar a volar al viento Cuidas de un querer con hondo y nativo acento Es la voz racial que no morirá Mientras el crisón del bumbaraca Su pena y su andar convierten en cantar Alma guaraní, quietud en los naranjales Alma guaraní, lamento de los yerbales Vibra tu tradición En la luz y en la flor La misma que el manantial Sin ningún rumor aflorando vas Y en ruego de amor bendiciendo estás Alma guaraní, la heredad natal Alma guaraní, quietud en los naranjales Alma guaraní, quietud en los naranjales Vibra tu tradición Vibra tu tradición En la luz y en la flor La misma que el manantial La misma que el manantial Sin ningún rumor aflorando vas Y en ruego de amor bendiciendo estás Alma guaraní, la heredad natal